Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a nuestro canal. Mi nombre es Jenny. Y yo Ángel. Y juntos somos... ¡Ángel! Hoy vamos a hacer un tag, que es el tag del supermercado. Y les vamos a chismear un poquito de lo que compramos cuando vamos al super. Nosotros regularmente compramos cada 15 días. Entonces, pues vamos a enseñarles las cositas que compramos cuando vamos al super. Y pues a ver si no se me olvida algo, porque siempre se me olvida. Like si a vos también te pasa eso. Entonces, si quieren ver qué compramos en el supermercado, qué comemos... ¿Cómo que? ¿Qué bueno? ¿Malo? Ya, te veo en el video. Regularmente cuando yo vengo, yo soy la que agarro las cosas que están acá. Y hoy voy a agarrar unos... ¿Qué se llaman? Hongos. Me voy a llevar uno. Y siempre me gusta agarrar los que están atrás. Voy a llevar apio. Y algo que a mí no me gusta cuando vengo acá al super... Es estar abriendo estas bolsas. ¡Ay! Me gusta. Bueno, vamos a agarrar una de estas. Y necesito esta. Esta está bonita. Esta. Vamos a tres. También vamos a escoger un cilantro que esté verdecito, que se vea fresco y que el ramito esté bonito. Yo creo que este. Sí, este está bien. Vamos a agarrar más bolsas. Vamos a agarrarnos. Vamos a agarrarnos unas tres de una vez. Y allá anda Maylenia, anda dormida. Se durmió, así es que esa es mala noticia para mí, porque... La noche no. La noche me va a costar que se duerman. El pino. El limón. Vamos a agarrar los... Los guineos. Los guineos. Guineos. Vamos a agarrar el guineo. Y aquí vamos a agarrar verdes. Agarrar unos más o menos amarillos y otros verdes. Porque... Porque sí, o comemos bastante. Sí, porque comemos mucho guineo y para que no se arruinen. Compramos verdes y compramos unos que estén más amarillitos. Y esos también. Sí, esos también. Y lo que siempre me pasa es que cuando compro acá los guineos, si no están tan verdes, cuando llevo a la casa ya están maduros. Ok. Yo siento que así pasa. No, me voy a llevar también dos. Ah, no, una porque ya tengo aquí ya una entera. Ok, llévate... ¿Cuánto? Dos, llévate. Esa está bonita. ¿Cómo llevar esta? Dos, llévate porque así es. Puedes hacer más opciones. Están baratos. Bueno, vamos a llevar dos piñas. Lleamos papaya. Solo pueden traer los limones. Voy a agarrar la remolacha por ahí. Esas son las tomas de ángel. ¿Qué es la remolacha? La remolacha porque... Una papaya. ¿Qué vas a llevar? Voy a agarrar camotes. Camote. Camote. Igual. Tomate. Tomate. Mucho tomate porque tomate no es hacer salsa. Ahí hay tomate. Aquí está esto. Vamos a llevar también de estos chiles y están a dos por un dólar. Cuando mi mamá... Siempre que mi mamá viene se va con un patatús porque... Está bien caro. Bueno, voy a agarrar estos dos. Voy a llevarme... Estos también. Me voy a llevar uno de estos. Bueno, me voy a llevar dos de estos porque quiero hacer unos chiles de estos que vi en internet. Bueno, yo creo que con uno es suficiente. Y me voy a llevar uno de estos rojos. Este está perfecto. Esto está bien. Vamos a llevarnos unos de estos calabacitas. Vamos a llevarnos dos. Porque casi no les gusta a estos muchachos. Bueno, vamos a llevarnos cuatro. Voy a hacerles con... Con crema. Vamos a agarrar papas también. Y lleva verdes. Lleva verdes. Llevo verdes. Y uno de ahí que... Ajá. Tomates. ¿Esos? Ok. Sí, porque tomates sí ocupo. Son. Y yo siempre que paso por acá me llevo dos de guayaba. Y solo acá en la verdura ya casi se nos llenó. Pero porque sí tenemos que llevar... ¿Qué me falta para el licuado? Pepino, manzana ya tengo, sí. ¿Lleva de pie? Sí, llevo uno. Vamos a agarrar la crema. Que si tú bebes aquí... Si puedes agarrar una... Si quieres agarrar una crema salvadoreña rica acá... Tienes que agarrar esta. Esta crema es... Deliciosa. Es la mejor. Y no pregunten a Eric. Que nos vamos a llevar de estas. Estas tortillas. Y quería llevarme unas para hacer... Unos burritos. Y yo me voy a llevar una de estas tortillas. Que supuestamente son de... De tortillas de... ¿De qué? Bueno, ustedes saben de qué. De las negritas. Eso es lo que Ángel tiene en la panza. Eso, todo eso tiene Ángel en la panza. Soy adicto al pan dulce. Bueno, voy a seguir porque sí, ¿no? Bueno, y lo que les quería decir es que yo todavía soy de las personas que usa esta cosa. Todavía me gusta hacerlo en papel. Me gusta notar todo en papel. Porque siento yo que pues aquí sí, de veras, no se me va a olvidar nada. Ah, pero en esa lista no notaste eso. Porque eso no va. Eso no tiene que ir. Esto es lo que tiene que ir. Eso no. Porque no tenemos que olvidarte. Bueno, aquí la más seca. Porque la señora tortilla. Es lo único seco que hay en la casa. ¿El qué? La más seca. Conzome de carne. Conzome de rex. Conzome de carne. También de pollo. Mira esta. Esta vara. ¿Ese es el que está 244? Normalmente está como por... Cuatro, casi. No, más. No, sí, va por... Sí, cuatro y algo así. Bueno, este. ¿Damos una de manzanas? Ajá, de manzanas. De otro no le gustó. ¿Ese no le gustó el de vino? Sí, de ese sí, del otro. El mismo no le gustó. Ajá, no le gustó. Ángel. Ángel viene del trabajo, el señor. Siempre venimos del trabajo. Nosotros se puso ahí una chumpa. Pero ya no me faltó un verdecito. Vean. ¿Qué? ¿Quieres modelar tu pantalón? Ya no me faltó un verdecito. De trabajo. Las botas de cubo. De cubo. Porque yo soy un hombre trabajador. Eso, eso. Bueno. Oh, la leche de maíz. ¿Te digo? Me interesa. ¿Te digo? ¿Te digo? ¿Te digo? Oh, ya me preguntó si podía encontrar allá de la de esta. Mira, aquí hay de estos, Jackie. Estas. Pero no sé si será tan picante como el que yo probé. No, claro. Pero de estas así puedes comprar también. Son como maruchas. Bueno, son maruchas, ¿no? Son maruchas. Ajá. Vamos a llevar margarina. Y a mí me gusta llevar de esta. Una vez llevé de esta, pero no me gustó tanto. Vamos a llevar de esta. Vamos a revisarlos porque si no me regañan. Bueno, y así es como vamos. Ahí está Don Ángel agarrando platos desechables porque sí. No nos gusta lavar trastes. Y estamos viendo de cuáles llevamos. De los más baratos. De los más vara. Se me descargó la cámara y el teléfono también ha descargado. Pero aquí anda este. Este pedacito de gente aquí anda. Todo chapuro por el frío. ¿Verdad? Todo chapuro anda por el frío. Este pedacito de gente. Y esto es lo que llevamos. Y pues sí, ya te vamos a pagar. Aquí ya está la lista. Creo que no se me quedó nada. Solo hay queso provolone que no me encontré. Pero bueno, ya todo eso está. Así que... ¡Yay! Bueno, y tenemos nosotros una tradición. Y esa tradición consiste en qué? Engordar. Engordar. Siempre que vamos al súper. Y... Como siempre vamos en la noche. Siempre le compramos. Hay una pareja de señores. Hay una pareja de señores que ellos venden. Hay que sacar a May porque ya está aquí. Pero... Ellos venden pues perros calientes. Son bien ricos los autos que ellos hacen. Los hacen con todo. Como pueden ver, con pescino, cebolla, tomate, chile. Y también pues para ayudar a los señores. Y pues bueno, eso ha sido todo por el video del día de hoy. Así es. Espero que les haya gustado irse de compra con nosotros. Sí, esperamos que les haya gustado irse de compra con nosotros. Sí, ustedes también compran algo de lo que nosotros compramos. Que me imagino que sí. También compran tomates. Déjenos saber. Y pues sí, muchas gracias por vernos. Por acompañarnos. Por quedarnos. Por matarnos. Así es. No se olviden de darle like al video si les gustó. Si es. De suscribirse. Si eres nuevo. Si eres nuevo. Compartirlo. Comentar. Pero lo más importante. No te olvides de... ¡Sonreír! Porque la paz comienza... ¡Con una sonrisa! ¡Bye! ¡Bye! ¡Suscríbete!